Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí Espíritu, desciende aquí Consolado, desciende aquí Salvador, Dios de amor, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí Espíritu, desciende aquí Dios, desciende aquí Consolado, desciende aquí Dios, desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende en victoria Desciende en gloria Dios, con poder Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende en gloria Desciende en gloria Dios, con poder Desciende aquí Desciende aquí Dios, con poder Desciende aquí Dios, con poder Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Oh, yeah